Para Cafaba lo más importante es usted y su familia, entérese todos los viernes de los beneficios que tiene por ser afiliado a Cafaba. Cafaba es bienestar para todos. La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba se destaca en su gran labor social que se impulsa a través de los diferentes programas sociales de atención a la primera infancia y jornada escolar complementaria, dirigidos a la población afiliada y no afiliada de los estratos 1, 2 y 3 como lo son. AIN es Atención Integral a la Niñez, uno de los programas bandera de nuestra Caja de Compensación. Hace parte del programa FONIÑEZ que es un solo fondo en el que se ejecuta Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria. El otro programa, como les mencionaba, Jornada Escolar Complementaria, JEC, es el otro programa que hace parte de FONIÑEZ. En este programa estamos atendiendo 3.310 niños comprendidos en edades de 7 a 15 años. En este mes de abril festejamos con nuestros programas sociales el Día del Niño, con juegos, show central de la Patrulla Canina y mucha diversión. En AIN tenemos nuestra cobertura de 2.000 niños y este año, el día domingo 28 de abril de 2 a 5 de la tarde estaremos desarrollando nuestra primera actividad contemplada en nuestra resolución y contemplada a nivel nacional que es la celebración del Día del Niño. Aquí nuestros 2.000 niños de Atención Integral a la Niñez van a asistir a una tarde de juegos, ríos, rifas, atracciones, diferentes actividades lúdicas y recreativas, además de un show principal. Este año les vamos a traer el show de la Patrulla Canina, que tanto les gusta a los niños. Entonces va a ser una tarde de completo esparcimiento para nuestros niños beneficiarios del programa AIN. Vamos a estar ubicados en el Paseo de los Estudiantes. Disponemos de un gran personal, más de 40 personas profesionales idóneas para la atención de estos niños. Estos niños van a, además de todas estas atracciones, tienen el refrigerio, tienen transporte que los va a llevar hasta el Paseo de los Estudiantes. El único requisito para la asistencia de estos niños es la tarjeta de invitación que ya fue entregada en cada una de las instituciones educativas. Agradecemos a cada uno de nuestros empresarios por su valioso aporte, haciendo posible que nuestros niños tengan un mejor futuro. La cita es el próximo sábado 28 de abril, a partir de las 2 de la tarde en el Paseo del Estudiante. ¡Gracias!